¡Suscríbete al canal! La posibilidad de que se declare aquella deuda por parte de la justicia argentina, aunque nunca se le dio bolilla al tema, pero se declaró ilegítima. Acordate, ¿no es cierto, Alejandro? Es una deuda eterna, ¿no? Porque a pesar de que se dictó ese fallo en el 2000, no pasó absolutamente nada, se lo sobrevivió Martínez de Hoz. Y a pesar de que se ha seguido adelante con las investigaciones, y además el fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, ha hecho innumerables presentaciones a la justicia, no sólo por la deuda de la dictadura, sino por todo lo demás. Ahí se están acumulando los papeles, las evidencias, pero no pasa nada. En ese sentido, esta deuda que hoy en día tenemos comprometida con el Fondo Monetario Internacional, producto de esto que podríamos denominar es una estafa entre Martí, su gobierno y el propio fondo, que incluso eludió los propios reglamentos para ceder este préstamo realmente monumental en cuanto al mundo. ¿En qué se le padecen aquellas deudas y cuál sería la solución que vos ves a mano en ese sentido? Bueno, yo diría que es peor, porque si bien la dictadura militar contrajo un endeudamiento descomunal, era una dictadura, no tenía controles parlamentarios, es decir, la justicia estaba de alguna manera controlada, se supone que en un gobierno democrático, donde hay cámaras del Congreso, donde la justicia debería funcionar de otra manera, las cosas son distintas, pero no. Es decir, el gobierno de Macri, además de la irresponsabilidad absoluta de ese préstamo, transgredió una serie de elementos fundamentales, porque primero sabía que la deuda no iba a poder pagarla, y cuando uno va, así, una persona o un banco a pedir plata, se supone que no va a pedir plata sabiendo que no la va a pagar, alguna previsión tiene que hacer. El gobierno no lo hizo, y no lo hizo, y acá hay una responsabilidad concurrente, entre el gobierno y el fondo monetario. El gobierno, porque pidió una plata sabiendo que no iba a poder pagar, y que además, cuando la plata llegó, entraba por un lado y decía por el otro, o sea, no fue destinada supuestamente al destino específico para el que había sido pedida. Y esto lo digo respecto a que no sabía que no iba a poder pagar. Primero, porque hay dos informes del fondo, que son importantes, el informe del artículo 4º, del 2016-2017, donde el fondo monetario, además de pedirle al gobierno que haga una serie de ajustes y cosas, es decir, ya decía sobre la importancia del crecimiento de la deuda, que podía llegar a extremos enormes, por un lado. Por otro lado, cuando Luis Caputo emite el bono hace años, en el INCLOSUR, o sea, en la advertencia de ese bono a la comunidad financiera, ahí ya revelan el estado de lo que podía pasar, porque en ese bono, me llama la atención que nadie menciona lo que decía, porque no lo conocen, porque claro, leer estos bonos que tienen más o menos 4.000 páginas, es decir, a veces es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, en ese bono, el ministro Caputo, el gobierno de Macri decía sobre los problemas que iba a haber en 2017 y en 2018, los conflictos sociales, los aumentos tarifarios, el aumento del déficit. Y uno de los 12 puntos, uno de los más importantes, es que la deuda posiblemente no iba a poder pagar. Entonces, primero, ¿cómo es posible endeudarnos en esas cifras sabiendo que no pagábamos? En 36 meses, además, porque 57.000 millones, aunque llegaran 44.500, se comprometía a devolverlos del gobierno de Macri en 36 meses. Y el Fondo Monetario, prestar una suma que no tenía antecedentes en su historia a un gobierno que sabía que no le iba a poder pagar, no sólo por los propios informes del staff técnico, sino por los propios documentos oficiales. Entonces, esto es lo extremadamente grave, porque la Argentina, si bien la deuda en este momento global es de 348.000 millones de dólares, lo más exigible ahora, lo más perentorio, es esto del Fondo, porque además el Fondo es un acreedor privilegiado, y cuando vos discutís con los bancos privados, bueno, se discute en términos de intereses, de plazos, pero el Fondo, además de eso, para acordar, necesita establecer condicionalidades, pide ajustes. Y es delirante esto que se escucha en estos últimos días, que no, que no va a haber ajustes, que no va a haber nada, como si el Fondo acordara dar 10 años al gobierno con cuatro gracias a cambio de nada. Claro, claro. Ahora, en esa perspectiva que vos señalás, está claro que esto ha sido una estafa. Yo lo escuchaba el otro día a Juan Grabois decir, bueno, tal vez los términos de negociación no son los tradicionales de un deudor acreedor, sino más bien el de un estafador estafado, ¿no? Claro, lo que pasa es que, mira, en el tema de la deuda, y esto no solo lo investigamos en Argentina, sino en Ecuador, cuando fui miembro de la auditoría ecuatoriana, yo era el presidente Correa. Es decir, siempre el sistema financiero ha sacado enormes ganancias, pero no a través de una negociación normal, donde, bueno, alguien coloca plata y obtiene un beneficio. No, no, acá se han violado normas constitucionales, se ha violado el ordenamiento jurídico, y un hecho fundamental que lo han dicho una serie de tratadistas hace más de 100 años. Es decir, cuando una deuda que es contraída no es utilizada en beneficio del pueblo que debe pagarla, es una deuda odiosa, es una deuda injusta, es una deuda repudiable. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos analizás todo el proceso de endeudamiento, y ves la enorme deuda contraída, se supone que semejante deuda del pueblo argentino tendría que estar en el mejor de los mundos, ¿no? Cosando de un estatus de vida que naturalmente no solo tiene, sino que hemos llegado a índices de pobreza que llegan a casi al 50%. Entonces, eso que vos hablás de la estafa es claramente así, porque la deuda no fue utilizada para beneficio del pueblo argentino, y los ministros, los presidentes, negocian, acuerdan, pero no la pagan ellos, la pagan los trabajadores, que siempre es el sector susceptible del ajuste, susceptible de cobrar cada vez menos, de que los salarios se le vayan licuando. Esto es lo preocupante y lo grave. Ahora el ministro Guzmán está negociando con el fondo. Bueno, ahora no, fue un staff técnico del Ministerio de Economía, porque acá van a arrear los números y los técnicos, no les importa ni la pobreza, ni la indigencia, ni la marginalidad. Le interesa que cierren las cifras. Y las cifras que van a cerrar, seguramente van a ser cifras que significarán más ajustes, porque ya hubo ajustes. Ajustes en las jubilaciones al modificar una ley por decreto, ajustes cuando un trabajador tiene un sueldo y tiene una inflación de más del 50%, y por más que haya aumento del 30%, probablemente está perdiendo cada vez más plata. Ahora, eso que vos señalás, la inviabilidad de cualquier acuerdo a esta altura de las circunstancias, ¿cómo lo pone al país? ¿En qué situación lo pone? ¿Por qué? ¿Es posible pensar un país sin el fondo? ¿O en definitiva es casi inexorable tener que pagar por lo que vos decías, que el fondo no es cualquier acreedor? Y en ese sentido, entonces, tendríamos que debatir quién paga esta deuda, ¿no? Mira, hay una realidad. Por más que se llegue a un acuerdo, y hoy he visto algunos comentarios en los medios, en los diarios, es decir, la Argentina en este momento no tiene la menor posibilidad de pagar su deuda. Ni dentro de un año, ni dos, ni tres, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. Si no hay una modificación completa de la política económica, si no hay inversiones controladas que generen riqueza, si no se genera empleo, si no se activa la producción. O sea, podemos hacer 70 millones de planes, pero, indudablemente, si toda la estructura no se modifica, la deuda no sea por pagar, y se firmará el compromiso para empezar a pagarla entre cinco años, y entre cinco años va a haber que hacer un nuevo acuerdo para seguir postergando y pateándolo para los próximos gobiernos que vengan. Ahora bien, es decir, ¿qué pasa si no se te paga el fondo? Ayer, Leandro Santoro dijo lo que para mí, en mi juicio, es un verdadero disparate, y seguramente Santoro no conoce el derecho internacional, no conoce el derecho constitucional, no conoce, es decir, lo que es el concepto de soberanía de un país que debe necesariamente que aceptar las exigencias del fondo. Correa, presidente de un país, doce veces más chico que la Argentina, con más pobreza, con nueve carencias, le pegó una patada al fondo, le dijo, se acabó, y se fue el fondo, y Ecuador no se hundió, al contrario, creció el Ecuador, crecieron las inversiones, el país se pudo desarrollar. Y la Argentina no es Ecuador, es un país que tiene otra estructura mucho más sólida, pero claro, acá te corren con el mito, si no se le paga el fondo, como dijo Santoro antes de ayer, esto puede ser una catástrofe. Primero, si vos no le pagas al fondo, el fondo no te va a embargar, porque no puede, no te va a ejecutar, porque no puede, y de acuerdo a su convenio constitutivo, que se ve que Santoro tampoco le dio, tiene que empezar a esperar, a seguir negociando, a dar plazos, y cuando uno ve toda esa estructura de sus convenios y sus reglamentos, se apunta que la Argentina podría seguir estirando esto largo tiempo, porque además, no pagarle al fondo no significa entrar en default, esa maligna palabra que elaboran. Significa entrar en una mora, y así como uno entra en mora, puede dejar de estarlo. Y mientras tanto, el gobierno podría ir planteando otras cosas. Pero claro, si a vos te asustan, si te hacen pensar, como decía don Arturo Caburetche, que la colonización pedagógica determina que pienses como piensan los otros que quieren que vos pienses, y entonces sí, no tenemos alternativa, cerrar con el fondo. También dicen que si no se acuerda con el fondo, hay préstamos comprometidos que no van a venir. Y esos préstamos significan seguir aumentando la deuda pública. Y parece que esto sería neutro, que aumentar la deuda no significa nada, sí, significa seguir pagando intereses. Y te voy a dar un dato extremadamente grave. En el presupuesto 2022, se contemplan pagos entre la deuda externa e interna por 51.000 millones de dólares. Y el gobierno, en el proyecto del 2022, estima que va a haber aumento de la deuda por 80.100 millones. Es decir, que si aumentan 80, se van a pagar 51, que es simplemente una renovación, no es que sacar la plata y la pagar. Es decir, se renueva, se cancela eso que se debe, y hay un aumento neto de la deuda de 28.000 millones de dólares durante el año 2022. Es decir, esto es gravísimo, y es gravísimo, porque cuando Macri se fue en el 2019, dejó una deuda de 323.000 millones. Ahora hay 350.000 millones de deuda. Entonces, si esto no se para, si esto no se modifica de alguna manera, y seguiremos con la pelota de seguir, 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 total, ¿cuál es la variable de ajuste? Los trabajadores. ¿Cuáles son los que sufren las consecuencias? Los trabajadores. Porque el que tiene plata, el que tiene empresas importantes, vive bien, sin déficit, con aumento de inflación o sin aumento de inflación. Es decir, esa es la realidad, más allá de los tecnicismos y del lenguaje crítico que dan los economistas. Muy interesante, muy interesante lo que señalas Alejandro Gabona Olmos. Yo me imagino que cuando este tema, si es que hay un posible acuerdo, sea tratado en el Congreso, van a convocar a distintos referentes, y seguramente estarás entre los convocados para señalar estas cosas, ¿no? Mira, a mí no me convocan nunca, porque yo generalmente hablo de lo que otros no hablan. La última vez que me convocaron fue en el 2016, cuando varios senadores del Frente para la Victoria y el senador Solanas me convocaron para hablar en la Comisión Bicameral, el plenario de comisiones que estaba tratando el proyecto de pago a los buitres. Y ahí fui muy contundente, señores. Es decir, a los buitres se les puede pagar lo que litigaron en el juzgado de Griesa, que eran 3.000 millones de dólares. Todo lo demás que se pretende pagar, 12.500 millones de dólares, es pagar un ilícito, es no discutirlo, es no cuestionable. Entonces, yo me acuerdo de un célebre escritor noruego, Henry Gibson, que en una de sus obras va uno de sus protagonistas caminando cuando ve que en un pueblo todos están enloquecidos, y dice una frase, cuando en un pueblo todos están locos, el cuerdo es el loco. Entonces yo parezco ser el loco porque hablo de que la deuda de la dictadura, la mitad de la deuda de empresas privadas, que los empresarios privados jamás pagaron, se la transfirió al Estado. El Estado nunca le reclamó la plata que había pagado por ellos, y esa deuda privada del año 82, 83, era nada más y nada menos que la mitad de la deuda de la dictadura. Eran 23.000 millones de dólares que el pueblo argentino pagó durante décadas, y jamás los gobiernos le reclamaron a esos empresarios, y te estoy hablando de las empresas del Grupo Macri, de Techín, de Pérez Compáñez, de Cedulosa, de Reno Argentina, de todas estas grandes empresas que viven llorando por los problemas, llorando por las restricciones, pero que han usufructado el Estado durante décadas. Entonces, claro, cuando tú no hablas de estas cosas, ¿para qué te van a convocar? Porque no hablas de lo que hablan los economistas, de que si la deuda se puede pagarse país, no se puede pagarse reestructura. Cuando uno ve estos otros problemas, habla de la ilegalidad de los contratos, de la ilegalidad de los acuerdos, de cómo se ha transgredido el orden jurídico, entonces, claro, mejor que Olmos no salga, porque si siempre viene a decir lo que nadie dice y no conviene que se hable contra los empresarios, no conviene que se hable contra ciertos negociadores, entonces, precisamente, por esto no me convocan. La verdad, Alejandro Gabor, a Olmos, ojalá sean muchos los locos como vos, los rebeldes como vos, porque, como decía Néstor, ¿no? No pasarán a la historia los que especulen, sino los que la jueguen. Tu padre, Alejandro Olmos, pasó a la historia porque ha sido un héroe, un héroe colectivo, como bien le llamaba Héctor Westerker, ¿no? A esos desafíos, pero un héroe de los que pelearon contra la deuda ilegal, ilegítima, inmoral, que en aquel entonces nos costó 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto? Por supuesto, 30.000 desaparecidos y las consecuencias que generó después la deuda respecto a la indigencia, a la marginalidad, a la exclusión, o sea, además de los desaparecidos de la dictadura, hubo muertos a través de todo este proceso demencial que nunca se quiso investigar. Entonces, es extremadamente preocupante. Hoy, cuando uno lee los diarios y ve que, bueno, sí, hay que pagar, hay que arreglar, primero nadie dice cómo, de dónde va a salir la plata, porque esa es una de las cosas que veo. Hoy veo las proyecciones que se hacen, lo que va a ir a discutir el ministro Guzmán, pero ¿de dónde va a salir la plata? Si vos fijas en las cuentas del Banco Central, te das cuenta que el Banco Central está en un estado donde casi no hay reservas líquidas para pagar, y ahora hay un vencimiento del fondo que lo van a pagar de casi 2.000 millones de dólares. Al fondo se le ha pagado, entre el 2020 y el último pago de septiembre, en capital e intereses, ya 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares es una suma... Ahora hay un vencimiento de 1.800 con reservas... Claro, que se va a pagar... Aunque ayer se indicaba que las reservas subieron un poquito. Se va a pagar en diciembre ese vencimiento, porque como el fondo ha dado derechos especiales de giro, el gobierno lo va a utilizar para pagarle al fondo. Y así vamos a seguir, porque además es de una de los fondos que en el interés se sobretasa, y esos intereses también hay que pagarlos. Entonces, como pareciera que irse del fondo es imposible, aunque el fondo te condicione, el fondo quiera cogobernar a la Argentina a través de sus acuerdos y sus ajustes, entonces, indudablemente, yo creo que dentro de este esquema la Argentina no tiene salida, más allá de los discursos, de las promesas, porque, insisto, yo que he recorrido el país, que veo cómo vive la gente, quiero a Misiones a ver cómo viven los taleferos, es decir, que veo la miseria, perdón, la miseria en plena Ciudad de Buenos Aires, no en los barrios marginales, ya, en barrios elegantes donde la gente duerme a... Sí, decime. Una última, porque ha sido muy, muy interesante y muy fructífera la charla. Bob de Viable, por ejemplo, Luis comentaba de la posibilidad de denunciar parte del endeudamiento con el fondo, aquel que, de alguna manera, figuró por sobre las posibilidades de préstamo que tenía la Argentina, algo así como 22.000 millones de dólares, ¿no? Y también el tema de llevar este tema a la Corte Internacional de la Haya, llevar esta estafa a la Corte. ¿Cómo lo ves, a la Corte Internacional? Bueno, mira, por un lado, lamentablemente, es difícil denunciar el tema del préstamo, porque yo que conozco minuciosamente el convenio constitutivo, lo veo, que hay una serie de cláusulas y artículos donde, más allá de que el fondo no podía haber prestado más de 15 o 20.000 millones, y prestó supuestamente 57, que eran 44, ahí se habla de cierta discrecionalidad. El fondo siempre tiene un artilugio para decir, bueno, sí, tenemos estas pautas, pero en determinados momentos podemos modificarlas, por un lado. Ahora, el tema de la Corte de la Haya es algo que yo preparé para un grupo en el que estoy integrando, porque hay una realidad, es decir, que naturalmente parece que los economistas no conocen. Es decir, el fondo está blindado a cualquier acción judicial, porque no puede ser demandado judicialmente en ningún tribunal de ninguna parte del mundo, ya que tiene inmunidad el fondo, sus directores, sus gobernadores, todo el mundo. Pero, la Convención de Inmunidades y Privilegios de Organismos Especializados, firmada en Nueva York en 1947, establece en su artículo 9, sección 32, que cuando hay un conflicto entre un Estado y el Fondo Monetario, perdón, entre un organismo como el Fondo, se puede pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Y esa opinión consultiva, las opiniones consultivas a veces no son vinculantes, en este caso sería vinculante. Y como el Fondo Monetario transgredió el artículo primero, que le establecía que podía dar plata, pero tenía que pedir garantía, no la pidió, transgredió el artículo quinto, que expresía que si el fondo advierte que el dinero que manda no es utilizado para los fines específicos, debe advertirle al gobierno, y si el gobierno no le responde, o responde no diciendo lo que es, indudablemente tiene que inhabilitarlo. Y el artículo sexto, que claramente dice que si los fondos que manda la institución son utilizados a los efectos de enfrentar una salida de capitales, tiene que advertirle al gobierno, y si el gobierno no ejerce los controles necesarios, inhabilitarlo y eventualmente suspenderlo. Nada de eso hizo el fondo, por lo cual violó esos tres artículos. Y para el derecho internacional público, ese tipo de acciones u omisiones, según lo determina la Comisión de Derecho Internacional de la Ciudad de Unidad, es un acto ilícito, y ese acto ilícito debe determinar que el organismo debe hacerse responsable y reparar eventualmente el daño. Por eso yo creo que esta opinión consultiva que ha presentado Soberanos es la primera vez que se hace. A nadie se le ocurrió, excepto a ponerme a trabajar, en discutir con los compañeros de la viabilidad de esto, y entonces yo creo que el gobierno argentino tendría una opción importante para, por primera vez en la historia, ponerle un pie al fondo y decir, señores, ¿hasta qué? Porque aún, primero, porque me han dicho, bueno, pero si esto se presenta, ¿podría frenar? No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con que el ministro Guzmán negó, se acuerde. El tema es que si el ministro negocia o acuerda, y esto se resuelve dentro de nueve meses o diez, esto le va a significar al gobierno que cualquier acuerdo que haga puede volver a reformularlo, porque un dictamen de la Corte Internacional de Justicia contra el fondo, mostrando que el fondo violó, mostrando que el fondo debe hacerse responsable, sería realmente fundamental para que esta institución no se ira dañando a los países como lo estaba haciendo desde hace de atrás. Alejandro Gaona Olmos, un placer dialogar contigo. Gracias, ¿eh? Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Alejandro Gaona Olmos, nuestro historiador e investigador sobre la deuda, hijo del gran Alejandro Olmos. Gracias. Gracias.